Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae el tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. Ahora resulta que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, va a facilitar todos los papeles necesarios para meter ahora sí a una ergástula por ahí. ¿A quién cree usted? ¿Ya le atinó? Al señor, ahora sí, Felipe Calderón. Desclasifica cada uno del historial, de todo el bagaje que tienen ahí guardado, acerca de la situación de Rápido y Furioso. Esto tiene dos connotaciones, que ahorita se lo vamos a presentar ahora sí en pantalla. Vámonos con la primera, amigo de Conexión, y aquí tenemos rápidamente cómo Donald Trump desclasificará documentos de Rápido y Furioso que acorralarían al señor expresidente de México. Mire, amigo de Conexión, es algo tan inusual, pero la primera lectura que le damos es facilitarle a Andrés Manuel López Obrador, ya que se ha portado de una manera correcta y han sabido tener una sinergia para sacar ahora sí a los dos países adelante. La segunda lectura es que no quieren que lleguen los demócratas al poder a los Estados Unidos de Norteamérica. Y como este hecho tiene que ver con los demócratas junto con Felipe Calderón, este es Barack Obama con Felipón. Con lo cual, este señor no quiero que llegan, repito otra vez, a sentarse en la silla presidencial allá en Washington, D.C. Y por eso, creo, siento yo, se me hace, presumo, que por eso está abriendo ahora sí esa caja de Pandora. Meses antes de que el gobierno Andrés Manuel López Obrador enviara a los Estados Unidos una nota diplomática por conducto del canciller Marcelo Ebrard para conocer los detalles del operativo Rápido y Furioso, mediante el que se introdujeron a México armas de alto poder en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente norteamericano Donald Trump prometió desclasificar el expediente de ese operativo. La promesa se le hizo a Josephine Terry, madre del agente fronterizo Brian Terry, que fue caído con una de esas, de esos fierros tan grandes, de acuerdo con el medio digital estadounidense de que se llama True Pundit. La mujer reveló la unión de carácter privado que sostuvo en el mes pasado con el presidente Trump y el periodista Thomas Paine. Según las palabras de la mujer, según ella, el presidente Trump se comprometió a ayudar a revelar los detalles aún ocultos de la operación rebelde, donde Brian Terry, un agente de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, fue ahora sí caído a, pues, a tiros con una de esas herramientas tan nefastas que traía gente de acá de México con una pistola de miles suministrada por el Departamento de Justicia ahora sí de acá de México. Con lo cual, esto de una vez por todas nos dice que sí sabían del tema. Pero no todo queda ahí, amigo de conexión. También detalló el acoso por parte del Departamento de Justicia y del FBI después que su hijo, pues, cayó en esa situación, con lo cual incluía la posibilidad de que los federales se interceptaran ilegalmente. Hay tantas cosas inquietantes, muy inquietantes y más inquietantes en esta entrevista que él publicó donde nunca ha escuchado lo que nunca ha escuchado antes dijo Thomas Paine a True Pundit. Tiene que preguntarte, dice él, tiene que preguntarle ¿por qué nadie en el Departamento de Justicia está en una prisión federal? Y fue impactante saber que Brian Terry no solo temía por su vida, sino que le informó a sus superiores que algo muy malo estaba pasando por ahí en la frontera antes de que cayera esa persona que ya le comenté. Según la versión de Josephine, dice que su hijo temía por su vida antes de que pues de que lo sacaran de esta vida y sabía que el gobierno estadounidense estaba involucrado en ese plan rebelde. También mantuvo a un diario secreto de detalles del plan donde se escondieron federales que allanaron su casa después de esa situación de cuando dejó de existir ese hombre de la patrulla fronteriza. El viernes de la semana pasada el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard para pedir informes sobre el operativo con la finalidad de que se sepa y difunda lo que sucedió a quienes participaron en aquella ocasión. ¿Qué fue lo que puso Felipe Calderón en aquella ocasión que el presidente fue ahora sí a expresar esa situación? Veamos aquí en pantalla qué dijo. Aquí tiene el tuit de Felipe Calderón. Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir esos cierros tan grandes durante la administración 2006-2012. El gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de los Estados Unidos detener esa llevada de herramientas que llegaban a la gente nada santa de aquí de México. Después de mucha insistencia dice en la parte de abajo el gobierno de Estados Unidos ofreció tomar acciones para frenar ahora sí toda esa venta de herramientas tan nefastas entre ellas. La Procuraduría de aquel país buscó recolectar y generar evidencias judicialmente para detectar detener y llevar a juicio a los que venden todo esta tipa de herramientas que son letales. En ese marco que según se supo todo esto lo dice Felipe Calderón para lavarse sus manitas que tiene tan sucia yo creo ni tallándoselas con estropajo del más fuerte o Piedra Pómez difícilmente logrará quedar un poquito limpias las tienes muy cochinas pelado. En ese marco que según se supo después introdujeron detectores electrónicos en esos fierrotes comercializados en la frontera para rastrear su movimiento y actuar judicialmente contra los culpables sin embargo la situación se salió de control de las autoridades estadounidenses. Pues ahí va en pantalla amigo de conexión como la situación se le pone ahora sí un poco crítica al señor Felipe Calderón Hinojosa que más que más nos regalan. Esto sucedió después de que Felipe aseguró en un tuit que nunca estuvo enterado como lo ve ahí Felipe Calderón podría ser enjuiciado por traición a la patria si se comprueba que prometió que los estadounidenses invadieran el territorio nacional mediante la operación Rápido y Furiosa en la que se introdujeron dos mil quinientas armas de alto poder ya quisiéramos que tuviéramos en este instante dos mil quinientos ventiladores para esta situación adversa como 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 hace como hacer eso un gobierno que invade de esa manera que viola fragantemente la soberanía y leyes internacionales y nos quedamos siempre callados esto esto lo tenemos que ver no solo a partir de que sucedió en aquel tiempo con Felipe lo tenemos que ventilar para que nunca jamás se vuelva a llevar a cabo una acción de este tipo dijo el jefe del estado mexicano Andrés Manuel López Obrador incluso aseveró que si yo no existe que si no existió cooperación entre ambos gobiernos la administración estadounidense debería de ofrecer una disculpa a México de acuerdo al derecho internacional López Obrador recordó en su en su conferencia del 7 de mayo pidió al expresidente Felipe Calderón dar a conocer si tenía conocimiento de ese operativo que implicó el ingreso de esos cierros tan grandes con rastreadores a México para conocer las redes de distribución en el país y dijo el presidente palabras textuales miren vamos a dejar esta propuesta esta respuesta a la gente la formulaste muy bien le dijo al al periodista que estaba ahí la respuesta la dejamos a los mexicanos después yo doy mi opinión pero ya es muy claro lo que está sucediendo en estos momentos pues la situación se puso caótica amigo en ese día de la mañanera que ya Donald Trump ha prometido desclasificar esto es ponerlo a la luz pública para que usted y cualquier gente lea lo que sucedió en aquella ocasión se presume se cree casi se verifica que ahí está el nombre del expresidente de México el cual lo pueden barrar ahora sí como ya escuchó usted ahí traición a la patria o mentir al pueblo mexicano pues amigo de conexión ya sabrá usted por qué pero ya hay ahora sí unas causales las cuales al presidente Trump se le cuecen las habas de ya entregar ahora sí esa papelería ya que vuelvo a repetir no quiere que los demócratas lleguen a los Estados Unidos de Norteamérica y esto se gestó estando Barack Obama junto con Felipe Calderón en aquel tiempo que estaba como presidente usted qué opina amigo de conexión será necesario que suceda esto lo que respecta a mí sí no se le olvide amigo de conexión darle like si le gustó si no le gustó déle dislike y si no aquí suscríbase al canal si no lo ha hecho es muy importante para la democracia del país ya que entre más suscriptores y más vistas tenga cada uno de los videos si disemina por todas las redes sociales con mayor facilidad entonces dele like suscríbase al canal en esta bolita que es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado vámonos riendo y nos vemos en un rato más amigo de conexión